Esto es un juego muy divertido con el que vamos a pasar el turno de noche. Se llama El Polígrafo. Yo te hago preguntas y la máquina me dice si mientes o dices la verdad. Para el juego divertido el teto, lo inventé yo. Dice la verdad. Bueno, te voy a hacer una pregunta de prueba, a ver si funciona bien. Onofre, ¿me cogiste los 20 euros? No. Dice la verdad. Pues ya me ha acabado. ¿Qué corto? El teto es más largo. Dice la verdad. Hola, chicos. Hola, Rosario. Soy un ecántropo. ¿Colecionas ellos? No, soy un hombre lobo. Tú tienes de hombre lobo lo que tiene César de policía. Bueno, Rosario, juega al polígrafo. Vale. Te advierto que es un juego muy corto. Te voy a hacer una pregunta de prueba. Rosario, ¿has cogido 20 euros que no eran tuyos? Pues mira, yo creo que no, pero no lo sé. ¿Por qué últimamente me pasan cosas tan raras? Claro, porque eres un hombre lobo, ¿no? Sí. Dice la verdad. Esto está roto. Por cierto, mira, 20 euros justo fue lo que me costó el otro día cortarme el pelo. Con final feliz. ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¡Vamos! ¡Qué movida! Dios mío, era un hombre lobo. Por cierto, los 20 euros te los cogí yo.